Hay algo en ti, y cuando te vi sentí Como la oscuridad de mi vida se va Aclarando la puerta de mi vida en un instante Aprovecho la oportunidad para decirte que quiero amarte Entrégame sin temor, libérame con la llave de tu amor Quiero tu cuerpo ser huracán, recorriendo tu forma de amar Cuántos años mi amor, mil estaciones pasaremos tú y yo Tú eres la niña que quiero amar, con el deseo que pedí al mar Es que no puedo en un día estar sin ti, si para eso Dios te trajo hasta a mí Si pudiera en la otra vida repetir, que nuestras manos otra vez hagan uno Y si la vida me quiere, tus ojos me atrapen otra vez Esa me coloca todo el mundo al revés Saltaba maravilla y que hermosa tu te ves, siempre pensando cosas y me tienes en tus pies Inteligente, belleza inminente, su voz es tan dulce que no la saco de mi mente Y de mi vida con la que yo siempre quiero estar Entrégame sin temor, libérame con la llave de tu amor Quiero tu cuerpo ser huracán, recorriendo tu forma de amar Cuántos años mi amor, mil estaciones pasaremos tú y yo Tú eres la niña que quiero amar, con el deseo que pedí al mar Porque eres tú, la mitad de mi vida Cuando estoy mal siempre en ti está la salida En ti encontré el refugio que tanto quería Y nada más por ti mi vida la daría Mi vida la daría Mi vida la daría Entrégame sin temor, libérame con la llave de tu amor Quiero tu cuerpo ser huracán, recorriendo tu forma de amar Cuántos años mi amor, mil estaciones pasaremos tú y yo Tú eres la niña que quiero amar, con el deseo que pedí al mar Quiero tu cuerpo ser huracán, recorriendo tu forma de amar Música Música Gracias por ver el video.